¿Qué es la situación sanitaria? Es uno de los centros donde comenzamos a desarrollar esta colonia, pero si bien el desarrollo de la misma tuvo esa duración, nada más que de una semana, hoy estamos entregando algo que ya es característico en el marco de la colonia y que justamente es este kit educativo, este kit escolar, que es una mochila con distintos útiles e inclusive hasta con un guardapolvo en lo que es la previa del inicio de clases que será la primera semana de marzo. Así que bueno, este es el primer lugar que visitamos, hoy como que es el día de entrega oficial que iniciamos aquí en la provincia de San Juan, aquí en el departamento de Albardón, para lo cual bueno, agradecemos toda la colaboración recibida por parte del intendente, del municipio, el diputado, de todas las ciudades, como cada año que colaboran con nosotros y genera el ámbito ideal para el desarrollo de la colonia y también para la entrega de esto que es tan importante para los chicos. Bueno, la verdad que sí, participando de la entrega, bueno, agradecidos por, en primer lugar, que venga nuestro ministro de desarrollo humano, Fabián Abayay, que se ha acercado acá, conjuntamente con todo su equipo, para poder hacer entrega de estos kits que, bueno, que hacen al mejoramiento de la educación de cada uno de los chicos y bueno, anticipándonos también a lo que van a hacer ya nuestro ciclo escolar. Así que, con este kit ya van a tener también cada uno de los chicos que han venido a participar, una ayuda también hacia los padres, porque tienen su mochila, porque tienen sus cuadernos, porque tienen distintos artículos que les son muy importantes y necesarios para ir todos los días al colegio. Así que, contento por ello, celebramos que como es que en Albardón se haya elegido también para hacer este comienzo. Gracias.